Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a seguir hablando de libros de fotografía y hoy hablamos de este. Es de Blume, lea este libro si desea fotografiar buenos retratos. Tiene otro que es parecido pero si desea realizar buenas fotografías. Y antes de meternos en el jundia con este libro, mencionar algo. Mirad, la lista de reproducción sobre libros de fotografía es muy importante para aprender fotografía. El formato de papel, el formato de libro, os va a dar un aprendizaje muy importante y hoy en día más importante que nunca. ¿Por qué? Mirad, cuando monto cursos de fotografía con una pedagogía o cuando hago el coaching para alumnos, me voy dando cuenta cómo está afectando el aprendizaje a través de redes sociales a la concentración y al aprendizaje de casi todas las materias. Pero bueno, yo me centro en la de fotografía o en la de comunicación, por ejemplo. Estamos aprendiendo a aprender a través de mensajes muy cortos, muy dinámicos, 10 segundos, 12 segundos. Esos mensajes llaman nuestra atención, aprendemos ese concepto. Queremos que sea un concepto que lo aprendamos sin ningún trabajo, de una manera divertida, sin esfuerzo y además en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos perdiendo capacidad de concentración y descartamos conceptos, desarrollos, teorías y estudios que conllevan mensajes largos en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues con un libro vais a conseguir no perder esa concentración y poder desarrollar un conocimiento más profundo. Con una red social, con un YouTube, con un Instagram, vais a poder tener un conocimiento inmediato, rápido, fugaz, pero vais a perder capacidad de concentración. ¿Es mejor uno que otro? Bueno, vamos a coger lo mejor de cada uno. Las redes sociales para mí, el aprendizaje online, bueno, funciona, pero tiene unas limitaciones. Obviamente que funciona, es una gran industria, es una gran revolución tecnológica el aprendizaje online, pero tiene ciertas limitaciones. Esto sería más apropiado que lo dijera un sociólogo o un psicólogo en temas de conducta. ¿Cómo están cambiando las nuevas generaciones la forma de aprendizaje? No es lo mismo una pizarra que una tablet, pero sobre todo estos mensajes cortos rápidos a los que nos estamos acostumbrando. Bueno, pues por eso mi pequeña cruzada personal es la importancia de los libros y el papel. No solamente como un círculo de la fotografía que se complete, sino como una importancia a la hora del aprendizaje. Sí, los alumnos cada día me piden más un vídeo corto donde aprendan fotografía, pero es que hay cosas de la fotografía que hay que estudiarse y que no se pueden explicar en 10 o 12 segundos. No se puede. Se requiere una concentración y yo me doy cuenta quién realmente le interesa o quién tiene un problema cuando se descartan problemas en menos de 10 segundos sin ni siquiera llegar a preguntar el por qué. Porque eso es un ejemplo de la metodología hoy en redes de puntos a favor y en contra. Entonces, retomando este libro, que es de Blumen. No es un libro para principiantes. ¿Qué significa? Es un libro que va a tratar la composición, que es un tema fundamental. Para mí es la base del lenguaje de la imagen, de la comunicación, de la fotografía. Con una buena composición tú ya mejoras tu calidad de fotografía. Eso es indiscutible. Digo que no es un libro para principiantes porque estas reglas de composición son difíciles. Son de las más complicadas porque, por ejemplo, te va a ayudar a cómo tratar la mirada, cómo tratar elementos intangibles e inmateriales. Es lo más complicado. Por ejemplo, si quisiéramos ahora algo muy en boga, muy de moda, hacer un reportaje sobre la salud mental, tendríamos que representar conceptos, sensaciones y emociones que no son tangibles y que es lo más difícil en plasmar en una fotografía. Bueno, pues ese tipo de reglas de composición se analizan a través de distintas imágenes, presentes, pasadas y futuras, algunas de mayor relevancia, mayor calado histórico, otras más actuales, más contemporáneas. Sería un libro, eso es rabiosamente económico. Yo se lo regalaría a alguien que tuviera un interés concienzudo en la fotografía o por lo menos un interés demostrado. No se lo regaléis a ese amigo o ese hermano o ese familiar que te dice en la reunión me gusta la fotografía, pero no ha sido capaz de terminar un solo curso o ni siquiera empezarlo. Pero sí regalárselo a alguien que ha demostrado un interés explícito en la fotografía. ¿Por qué? Porque no va a resolver dudas básicas. Sí es verdad que tiene unas páginas donde intenta cubrir lo básico, pero esos libros que pasan de puntillas al final a los novatos, a los principiantes, los dejan con dudas. Sería más bien un refresco para alguien que ya sabe. Y las reglas de composición serían unas reglas que para un novato, uff, lo despistarían en un avance progresivo de foto, pero para alguien que ya sabe le va a enriquecer mucho su lenguaje. A mí me ha gustado porque, bueno, obviamente hace hincapié en la luz, en la luz artificial, natural, en la teoría del color. Hay un montón en los puntos sutiles de la intimidación, de la observación, de la mirada, del juego dentro de la fotografía. O sea, son reglas de composición, algunas sí son muy sencillas, pero otras dan un paso. Sería para un fotógrafo medio o avanzado. Claro, a alguien novato si las sigue le puede funcionar, pero se va a encontrar con que le faltan esas patas del taburete para poder absorber este libro con todo lo bueno que es. Es de Henry Carroll, agrupa como 50 grandes fotógrafos, pues Richard Averton, William Cain, Cindy Sherman, Gary Weynowar, Richard Rinaldi, bueno, etcétera. Y sigue, Cartier-Bresson, etcétera. A mí siempre me gusta mucho ver lo más actual, lo más contemporáneo, pero me gusta que trascienda la importancia histórica de la fotografía. Por eso me ha sorprendido mucho, me ha gustado el título, no me atraía al principio, pero sí sabía que sería un buen repaso, un refresco y una pequeña guía para tener sobre la mesa. Si vais a salir de fotos, pues hay que echarlo en la mochila. Y me ha gustado, lo recomiendo. Es un regalo brutal, muy económico para alguien que tenga un interés, que vea que lo queréis. Y este es de Blume. Los próximos semanas veremos que también tenemos, vale un poco sí, sobre tema de la minería, que sabéis que yo he cubierto minería informal en Latinoamérica y tiene un formato muy curioso del que hablaremos. Buah. Y el grande de Michael Freeman sobre fotografía en blanco y negro, un tipo de fotografía del que yo no estoy puesto, lo estudiaremos y lo podremos comentar. Si os ha gustado, como siempre, campanita, suscribiros al canal y nos vemos próximamente. Un saludo.